¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Si me han seguido bastante en stream, se han dado cuenta que hace rato vengo siguiendo a TF Blade Ya sabemos quién es, lógicamente no necesita introducción Que está jugando a DuoQ con un amigo de él que se llama WayOfTheTempest Ambos son jugadores challengers, ambos han llegado muy alto en muchos servidores Pero lo interesante es que está intentando un desafío de poder llegar a challenger con un 90% de tasa de victoria Y en este momento, mientras estoy hablando, está tirando Q para jugar la última partida Que define si gana o si pierde, llega a challenger Lógicamente todo esto va a estar editado para que vos lo puedas disfrutar en YouTube No en vivo en Twitch, cuando lo estamos viendo acá, todo con la tensión en las tetas hasta no poder mal Tengo los pezones erectos como dos cristales de acero penetrando la roca Y sobre todo no te olvides de poner me gusta, compartir lo que a vos te interese realmente este contenido En la caja de comentarios, hácemelo saber Bueno, de nuevo reitero, voy a mostrar un poquito el perfil antes de ver la partida Porque todavía no está en game, está a 5 minutos de Q, está a un game más ya para entrar al challenger 426-27PL, puntos de liga en Gran Maestro en Norteamérica 84 victorias, 9 derrotas, 90% de tasa de victoria Y mira esos Winry, papá Con Jax, 92% Irelia, 95% Trindamer, 79% Vladimir, 100% Monrelec ganó una, perdió una Una victoria, una victoria Y mira esa historia, papá Mira lo que es eso ¿Cómo te gustaría tener una victoria de así? Quiero aclarar un par de cosas antes de que me preguntes Y voy a aclarar mientras esperamos realmente porque arranca esta partida Porque veo que mucha gente me pregunta, me pregunta con respecto al tema de la vil Que él juega con Jax y juega con Irelia Voy a aclarar fácil el tema de la vil de Jax Él normalmente lo he visto sacar ojo del re arruinado con Jax de primer ítem Y después cuchilla oscura o cuchilla negra Para tener la posibilidad de tener enfriamiento, penetración de armadura Y ser básicamente un duelista anti-tanque Cuando está contra un peleador bruser, me entendés Que se la banca, que lo puede pokear o le puede hacer más daño a la larga Prefiere la utilidad y el aguante que le puede dar fuerza de trinidad Y después le suma de segundo ítem también la cuchilla negra O sea, el chiste de esto es tener 40% de CDR de enfriamiento con estos dos ítems Por más que se acumulen las pasivas de los bacteriófagos Y que solamente tiene pasiva única Lógicamente el golpe inmoverse más rápido A eso a él no le importa Es su forma de jugar No quiere decir que sea la mejor No quiere decir que él sea un dios incuestionable Simplemente es su forma de jugar Juega muy bien Y hay que tener en cuenta realmente su estilo de juego No imitarlo a ciegas Sino tratar de razonar el por qué se arma lo que se arma Cuando juega lo que juega Lógicamente también cuando vemos que pasan este tipo de cosas Como que se arma trinidad y después se arma cuchillo oscura Primero siempre termina sacando Tiamat Para tener aguante, regeneración de vida Más daño, más weight clear Simplemente son esas cositas que hace él Que hace la diferencia de por qué pudo ganar tanto y subir tanto Otra cosa que quiero aclarar también Mientras esperamos que empiece la partida Es el hecho de que el chabón junto con su dúo Han dolleado incontables veces muchas partidas Su dúo mientras iban subiendo Tiene cuatro cuentas Enelos, latino, diamante, maestro, etc Que le permitía seguir a TF Blade Y cada vez que había una partida En la cual en selección de campeón Porque él siempre investigaba Veía quién tenía de su lado Que eso se puede hacer con una página que se llama Porofesor Que la recomiendo que está buenísima Acá lo que hace es cuando entras en el cliente directamente Y te muestra los invocadores Vos agarrás y escribís acá Pepito, bla, bla, bla Copias y pegás Y te muestra directamente el perfil De todos los invocadores Que están con vos en la sala Entonces vos sabés Si el otro está autofill Está piqueando Está etcétera Bla, bla, bla Y lo importante de hacer este video ahora Hasta este punto Espere Es porque literalmente está a una partida De tener o la victoria definitiva Para subir a Challenger O de perder el 90% de win rate Del desafío Si pierde una más Pierde el 90% Pasa a ser 89% Si no me falla la matemática Es ganar o perder Y jeje Se termina Es ahora Es el punto Es definitivo Es ya vieja Es el momento Seguimos nomás Tercer intento de poder ver la partida de TFLA Hace dos horas estamos esperando Para que juegue nuevamente Última partida Si gana Si gana Gana el desafío Si pierde Pierde el desafío Lógicamente Y tiene que regalar mil suscripciones en su propio chat Dale loco No voy a jugar yo Y la estoy reviviendo El dúo mid laner Blind piqueo Six Está en Oriana Free What? Dejó mil nomás al support Blind pique Leblanc Y el Six va a ir a The Carry Entre comillas Jumi Kindred Jaxx para TF No puede sacar otra cosa Tiene que sacar Jaxx amigo Que saque Jaxx por favor Saco Jaxx nomás Quería cambiar con el jungla Para poder piquear top lane O contrapiquear top lane Pero no le permitieron Le dijeron no tengo campeones Puede ser que sea la Akali top Eco mid Kindred jungla Ezreal y Jumi En la bot lane Contra Akali en la top lane No es un matchup fácil Sobre todo en lo alto Vamos a ver que onda Y de jungla que vas a sacar el último jungla Ivern En contestación a la Kindred Vamos a ver si la van a jugar o no la van a hallar Bolli Ahí está Ese pick si me gusta mucho más TF está diciendo que se puede ganar Esto Que no se preocupe Que se puede ganar Bien eh Preparen el ojete Señoras y señores El último game del desafío 90% de win rate Si gana Gana Lógicamente Y asciende a challenger Y gana el desafío Si pierde Pierde completamente el desafío Con la cuenta Bajando de 90 a 89% De tasa de victoria Y ya no hay más chances Su dúo va a estar de carry AP carry Con Six Ya lo hemos visto muchas veces Veamos que está utilizando de runas Está jugando con conquistador Triunfo Leyenda de tenacidad Última batalla Las botitas mágicas Tónico del tiempo Dos de AD Y una de MR Nada de Attack Speed Y el Six está jugando con Cometa Arcano Que es su dúo Anillo de maná Trascendencia Tormenta creciente Biscochito Perficacia Perficacia o pericia cósmica Dos de AP Y una de AMOR A ver la Kali 10 veloces Presencia de mente Leyenda de tenacidad Golpe de gracia Sabor a sangre Cazador voraz Dos de AD Una de AMO Van los dos a full TF Dejo un Warden Blue Ganando info Nos vamos a concentrar Solamente en TF Se de presión De los primeros niveles No hay problema Porque se manda a tradear Desde el primer nivel Con la Q Básico Básico La poción de corrupción Contra la Kali Que está con Escudo de Doran Y una poti Ayayay Yo sé que soy de poner Niebla de guerra normalmente Pero en este enfrentamiento Me voy a dar el gusto De no poner Quiero ver toda la perspectiva Completa Por eso no lo veo De su stream Sino que veo directamente La replay Que se está jugando ahora No hay delay Con su stream Porque él tiene delay Control de línea Nivel 1 Como era de esperarse Arrancando super agresivo Con la Q Dejó que la Kali Se plantea Apullar al principio Y lo contrarrestó Inmediatamente La está siguiendo La Kindred Sabe por donde está Porque guardió ahí Perfecto Ojo que se ve En el quilombo A nivel 3 El Bolli Ya está esperando El countergang TF jugando Muy desubicado Como chupete en culo No le importa nada Se viene Se viene La pelea definitiva De quien va a ganar El early game Ojo que aparece El Bolli Tira te pena más El hijo de puta Del 6 TF clava El stun Termina Lleva a ser la primera sangre Con el flash Y zafa Vamos TF Con la kill Para el duo Que clavó el TP En la top lane Hermoso Y la Leblanc Que hace forzarle El flash al eco Hermoso Nivel 1 Man Nivel 3 Trade TP inmediato La top lane Para mantener la presión Sobre la Kali Está teniendo Muy buen early TF Parece que va a optar Por la build Por la build Trinidad Lógicamente Primero sacándote A Matt Veremos si lo hace O no Estando con doble Buffo Va a poder molestar Muchísimo a la Kali Pero tiene que colapsar Si o si esta oleada Para que se reseteen Los minions Está obligado Si no va a tener que jugar Todavía aún más agresivo Forzándole a la Kali A no frisear Le quedó mal Seteada la wave Pero es un pequeño precio Pagar para haber sacado Primera sangre Se salvó de morir Buen guard profundo La acaba de ver A la Kindred Acá abajo Sin problemas Hermoso Se hizo esperar La partida Una horita Estuvimos esperando En vivo Pero no pasa nada Acá estamos Dios Que tensión Chaval Ojo que la Kali Está a nivel 5 Se está produciendo El efecto rebote TF puede permitir Que se produzca El efecto rebote Para no morir No tiene flash La Kali está jugando Muy agresivo A ver si lo lee TF No leyó bien la jugada La Kindred Cae para gankearlo Pero baja en la dirección Correcta Zafa De la Kali Vuelve a tirarse Hacia la Kali A pesar de estar En desventaja Cae el boli Le tunea Matan a la Kali Perfecta La situación La dio vuelta Y encima tiene la wave Que se empuja Hacia su lado La mejor situación Posible Que pudiéramos esperar Yo ya me hubiera muerto Tres veces ahí Pero estuneó Perfecto a la Kali Mucha paciencia Mucha diligencia De parte del boli No va a pushear Porque le va a quedar Marcel teada La oleada Va a resistir directamente La wave No se está empujando Por ningún lado Quizá un poco En contra de él Tiamat Nomás de una Veamos como va Un poco la bot Six Tranky Holdeando Sin problemas No va a haber mucho drama Ahí nadie se va a morir Gracias Dan KP Gracias por suscribirte Y le se está dando Guascasos Pero no debería morir Nadie en teoría Acá el matchup volátil Está acá en la top lane Fijate que interesante Como no puyó A Drede Lógicamente Para que la oleada Le quede seteada Para que se puye En contra de él Y obligar a la Kali A puyar rápido Va a limpiar todo rápido No va a forzar Ningún tipo de freezeo Toca nivel 6 Antes que a Kali Sin problemas Directamente tira la mía La Kali rotando Hacia la midlane Buscando algo Estando nivel 6 Ahora si toca nivel 6 Va a tener que volver rápido A la línea Porque TF Lo va a castigar Por rotar Antes de tiempo Con una plaquita Mínimamente Ese guarda ahí Es clave No lo ve la Kali Que buen guarda ese amigo Que buen guarda ese Que estás haciendo Que estás haciendo TF Estás tratando de Baitear a la Kali Buscando si está la Kindred UW Y encima el Tiamat No me gustaría Estar enfrentándome a ese Jack Si yo fuera la Kali En este momento Pega más duro Que la realidad Uy papá Lo que duele Es la W Chavo Muy bueno este guard Ahora recién Lo spatearon al guard Muy bueno el guard Reseto math Para TF Ahora lo tiene ventaja No tiene que Obre extendear Absolutamente nada No hay necesidad En lo absoluto Sextradeando A morir Con la Yumi Con el Ezreal Es todo Todo está en la top play Literal es todo En la top play Mirá con la bronca Que lo persigue Chavales El Bolíper Siguiendo a la Kali Se tira para adelante Como le hiciera que hizo Para tratar de reventarla Nomás La echa de línea Dudo que a Kali Intente defender esta torre Está bastante complicada A mitad de vida Tiene que resistir Están en una posición de mierda Y encima también está el boli Esperando para el labio Por favor Si bien el bardo Parece que acaba de morir El eco nomás Bueno No le dio Mi oportunidad TF señor Usted tiene mi respeto Brother Me saco el sombrero La está jugando muy bien El boli de todas formas Ay que lástima 3-0-1 Ventaja de todas las placas 4.700 de oro Contra 2.700 de oro Ventaja de primera sangre Ventaja de minions La ventaja de oro Supera casi los 5.000 Del equipo rojo El equipo azul La verdad que esta partida En gran parte Se debe al esfuerzo del boli Para contrarrestar a la kindred En los primeros tradeos Acá es donde se ve realmente Como se gana en solo queue Rápidamente Asegurando No solamente los objetivos Sino las primeras kills En las líneas volátiles Como una Jax y una Akali Un Jax y una Akali Enfrentándose en top lane En donde uno se descontrola Y se terminó la partida Básicamente Tenés una Silent Que te gana Si o si el game Mientras tanto En bot se está dando matraca No hay problema TF parece que pierde el trade O piola R Pero se va a curar Lo suficientemente rápido Como para que le chupe todo un huevo Con la poción de corrupción No debería haber mucho drama Igual no se tiene que confiar De más en contra de la Akali Perfecto Utilizando la plantita Muy bien Recursos que muy pocos Top laners se avivan De usar Sobre todo en el O bajo Uy Uy Ay 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 Uy Forzó su R Su Flash A la Akali Y acá viene Papi Leblanc Hola Akali Ay 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 First Tower Nomás Para la top lane Akali Que tira TP En la bot Para tratar de sacar Alguna especie de kill Lamentablemente Contra un Six Salvo que lo da y ves Y lo hagas inútil Va a limpiarte todo Te va a pokear todo Te va a hacer la vida imposible Akali Está Totalmente Desesperada Por tratar de sacar algo Casi 40 minions De ventaja Por Dios 36 minions De ventaja Le saca el equivalente Una kill y medio Casi dos kills Jax Con el TP En la bot lane Buscando la iniciación Por detrás Esto también lo hemos visto Hacerlo mucho Muchas veces Tiene ventaja En una línea Va a buscar ventaja A otra línea Ya está No me quedo Todo el día en top Si no sigo Teniendo aún más Mi ventaja Una kill más 402 Otra unidad completa Pre minuto 13 Es una bestialidad Y mantiene la presión Junto con su dúo En la bot lane Aprovechando lógicamente Que tenés la ventaja De haber tirado la primer torre Tantas oleadas Y pegarle a Akali O tratar de matarla Es salpedo Es perder el tiempo Tenés que ir Tirar otra torre Abrir otro lado Sacar otro objetivo Rotar Matar Seguir Presionar Splitear En bot Mantener la presión Constantemente Mientras no mueras Y sigas escalando La partida inevitablemente Va a ser tuya Un Jax así de feed Tan temprano en la partida Quiere decir que más Mirá eso Mirá la W Que le puso Por el amor de Cristo Popió perfectamente la R Si bien ahora Se va a morir la Yumi Se va a llevar el shutdown Se apopió la R Tercer básico W Pumba Mitad de vida la R Cachetada que le pegó La concha de la lora No importa que se lo lleve la Yumi Es mejor todavía Que el shutdown Se lo lleve la Yumi Total a Yumi Va a tener la relevancia De las personas en un hombre No importa Mal hubiera sido Que se lo lleve la Sreal F está como quiere En este momento Si quiere Literalmente puede ir Splitear bot Todo el puto día A Kali No puede hacer nada No puede enfrentarse a Jax Jax está bestial En este momento Ya tiene el bacteriófago Va a optar por la build Que ya sabemos Que es de peleador Con el 40% De reducción de enfriamiento Con cuchillo oscura Bueno No quiero Mufarla Pero parece ser Muf del equipo azul Y tenemos Gigi Para TFL Señoras y señores Tiene absolutamente Todo mi respeto El culiado este Nefasto Tóxico Del orto Felicidades Como siempre Miren un venido De la bombacha Y nos vemos bien